Música Futura alcaldesa de esta ciudad Escuchadme una cosa, eh Que yo sé que ha gustado mucho el repertorio Yo le agradezco a todo el mundo que me hayáis escuchado Pero a quien más se le agradezco de corazón Es al buen humor Con el que se le ha tomado mi milagre Que ella desde el minuto uno Me ha dicho, tú haz lo que te dé la gana Como buena madre ha dicho, pásatelo muy bien Lo importante es que tú disfrutes ¿Verdad? Así que yo gloria con mi milagre Bueno, hay que darlo todo, eh Demostrarle a mi milagre Lo convencido y convencida que estamos De que como el Kishi no hay nadie Ya llegó el verano, ya llegó la fruta Y el nuevo del Kishi Os podéis acercar a una amiguita Ya llegó el verano, ya llegó la fruta Y el nuevo del Kishi Unido a la gran puta Ahora, un cura, un fraile, miagre ¡Qué guapo está mi alcalde! Un cura, un fraile ¡Qué guapo está mi alcalde! ¡Iri, iri, iri, iri! A ver, carnavá, carnavá Carnavá te quiero ¡Qué bonita mi ciudad! Pero en junio nada más No, no, no ¡Qué bonito el carnaval, pero en junio es de verdad y no es de febrero! ¿Vale? Carnavá, carnavá Carnavá te quiero ¡Qué bonito el carnaval, pero en junio es de verdad y no es de febrero! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito va a estar Cádiz, qué bonita mi ciudad, llena en junio de turistas, cuchando carnavá! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito está mi Cádiz, qué bonita mi ciudad, que en junio de turistas, cuchando carnavá! ¡Un cura, un fraile, que guapo está mi alcalde! ¡Iri, iri, 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 iri! Ya llegó el verano, ya llegó la puta, el nuevo de aquí se unió la gran puta ¡Abrurururú! 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 ¡Abrururururú! ¡Que os molesto con el bombo! ¡Oh! ¡Oh! No lo podréis escuchar, no queríais en febrero por cojones carnaval, el de junio es el que vale, entérate ya muchachos, esta es una insensatez y además un mamarraso milagro. Míralo, míralo, quítate la mascarilla si tiene tantos cojones y ven para acá que te llene la cara de perdigones. Míralo, míralo, quítate la mascarilla si tiene tantos cojones y ven para acá. Gracias, soy la madre del alcalde más grande de esta ciudad. Yo no hablo de Sarbollea, es mío se maría el chichi, el mejor del mundo entero y salió para este chichi. El solito ha superado una crisis sin igual, atrasar por la pandemia la fecha por carnaval. ¿Quién lo hace por vosotros? Pa' que podáis disfrutar y por nosotras afuera diríamos, se quedáis sin este y sin dos más. Que salió y no es seguro, hay que encerrarse en casita, hasta el momento en que salga, descalgo en la borrequita. En el fondo la culpable de esta dura decisión, fui yo cuando predecí que vendría el Omicron. Le dijiste... ¡Oye niño, qué raro! ¡Este viento no es levante! ¡Esto te va a saltar en África Bravoreante! ¡Hay que anular de inmediato en febrero el carnaval! ¡Que pasa fecha! ¡Tendremos tres vacunitas de naf! ¡Josemani! ¡Aunque revuelan! ¡No puede hacer fe en febrero! ¡Posporlo, posporlo, posporlo! ¡Posporlo donde yo quiero! ¡Hazlo en verano que el virus está tan solo en la playa! ¡Y a nosotras nos quedan mejor! ¡Somos disfraces sin mallas! ¡Nos hizo caso una vez más! ¡Y lo cambió así de pronto! ¡Milagre, lo siento! ¡Es que es más bueno, mi niño! ¡Oye, es más bueno que es, mi niño! ¡Milagre! 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 ¿Qué bueno que es? ¡Es todo! ¡Es la de yo así de siempre! ¡A que sí! Dime que no, es que Alcardia se nace Imagínate quién era el delegado de su clase Era tanta su ilusión por llegar a la alcaldía Qué gracioso estaba cuando se pintaba un micote imitando a Carlos López Después de la adolescencia por favor se despista Vaya época, ¿eh? De su exitoso futuro, haciéndose comparsista La verdad que sí De hace los 14 años hasta los 39, ¿qué fue Alcardia? Comparsa, comparsa, comparsa Ayer era el maldito de todo De todo, pero digas a mí que cuando da gelito Era el maldito de todo Normal y aunque no nos lo decían Sabíamos quién era nuestra nuera Porque iba igual vestía Un día, cantando en España Él se ponía aquí milagri No te ponía aquí milagri No te ponía aquí milagri No te ponía el dinero Sí, claro Pero la mujer de ahí murdao Porque eso le daba el caso de la nación Y no me hacía todo No te ponía aquí milagri A mí me hacía a ti. Era el mal ligón de todos. Normaya, cuando me lo decía, sabía quién era mi nuera, porque iba igual a vestir. Un día cantando en el Falla, se dio cuenta de repente que él quería estar sentado en el palco. Y cuando en San Juan de Dios, nuestro niño al fin murió el cargo, nos juramos defenderlo hasta que nos diera algo. Como veamos que en el Facebook... ¿Alguien habla? ¿Marne? Nos ponemos vestido de limpio, aunque sea el más superbé. ¿Ya? Mira, Milagri. Un facho asqueroso con la bandera de España, la mascarilla. ¿Qué calle está sucia, dice? Esto lo que dice, pero yo... Que salgan a las siete de la mañana y que lo vean. Yo me quedo muerta. Suciedad tiene tu madre del coño en la casa puerta. Lo llamaron un día gordo. Y yo me quería morir. ¿Tú sabes lo que le tiene Milagri? ¿Para gordo lo que tengo aquí? ¿Para gordo lo que tengo aquí? Por mi niño... Por mi niño le quema... ¡Todo! A cualquiera que le da tres. No es como la madre que se da, hombre. Sí. Yo lo siento, maestad, pero ante todo... ¡Soy madre! ¡Soy madre! ¡Soy madre! ¡Soy madre! Al principio del mandato, mi comía, preocupado, porque le daba a la prensa muchos palos por todos lados. Que un chalet tenía descuento. ¡No otro! ¡No! Dijeron, ¿por qué disparate? ¿Cómo vamos a ir hasta allí para llevarle los tapes? Y mira, ¿eh? ¿Alguien ha visto el rato descontextualizado durante el mandato de mis chiquillos? ¿Alguien no tiene un coño? Mira que hay un coño. La rata otra mentía, era imposible, pues nosotras íbamos a un estadillo de noche y nos fumegamos todo, ¿a qué? Le decimos que no escucha los dos cuartos, ¿puedes? Y que recoja ya su cuarto, que es lo que tiene que hacer. Lo sabemos porque somos madres, y son como niños chicos, y dicen todos esos pamplinas para que le hagan casito. Mira, mami, ¿me está viendo? Mira, ¿viste lo que hago? Sí, claro que te estoy viendo, Fernandito Santiago, que no me gana de llamar la atención esa criatura. Y si vemos que en el pleno lo tratan con acritud, le decimos a nuestro pequeño, ¡Si te pegan, te pegan tú! Y en el pleno del ayuntamiento, uno va ahí, ¿eh? Y ahí yo… la historia es que si vemos fallor vamos a decir siempre milagre al tarde, al tarde siempre contigo y si en navidad no pone tantas luces como antiguo porque la criatura es corrando, ¿verdad? claro, al tarde siempre contigo y si un mes quiere comprarse un yate o un deportivo porque su sueldo de quién es? suyo, pero ¿quién se lo gana? el al tarde siempre contigo siempre contigo y aquí no lo es pero si fuera marica negro se cambiara de partido y se presentara por Vox al tarde siempre contigo y si un día sin querer porque esas cosas las hace sin maldad ¿vale? si un día sin querer él colocara a un amigo a dedo como el PP al tarde siempre contigo siempre contigo y si le dieran un sobre ya saben lo que me digo llenito con dinerito para eso siempre contigo contigo que con nosotras milagre ya ¿tú sabes que mi marido trabaja en astillero? si como tu marido ah, como el marido si entonces yo esta cuarteta es la que digo yo con más ganas es que hay un fachorri de mierda dinero y medicina para sus hijos ¿vale? que fíjate la barbaridad que yo estoy diciendo porque yo soy más milagre todavía que tú ya ¿qué dice? lo de que corten el puente no se puede tolerar porque al resto nos impide poder ir a trabajar ¿sabes lo que digo yo? falla para hablar de mí o antes lávate la boca que tú coges solo el puente para ir al puerto o pilla coca ¡Arcadre! ¡Siempre contigo! que nos hizo sufrir la huelga no se entera que es Arcade no va y dice que a Cádiz solo la oye en Ciardes y es una verdad como un templo desde luego esta criatura se mete en todos los fregados para que digan después que se nos ha hamburguesado tú le dices tú aquí y conmigo que sus ayudas hoy día precisamente no son para unir de la policía como somos su madre para que diera buena imagen y pareciera atleta lo pusimos por remeo delante de la panqueta pero a nosotras nos gusta así sin tantos abdominales es que ahora ya que no es me habla ahora también es un paramego a nosotras nos gusta así sin tantos abdominales que sea menos el chef y más Felipe González que si luego estamos flacos la gente también va a hablar ¿verdad? también lo estamos flacos el pecado está tan flacos eso lo decimos luego pero ya que si luego estamos flacos la gente también va a hablar y si no luce hermoso la culpa no o dirán está en la tele de mujer parlamento pero una papa con carne se hace en un momento vivimos agobiadas ambas aunque nosotras más que la novia porque nuestro niño que sufre burlindese y gordofobia y ahora mira también antes de al mercado estaba feo nuestro chiquillo le obligamos a que se lleve a los plenos un bocadillo que te lo lleve que te he dicho hace mal por tu madre que se pone a charlar y después se queda con hambre que allí aunque sea al cardenal le dicen al oidito chiquita pedazo harto de frío huevos fritos con el bolsito de tele de tele de tele los chicos ponte bien los puestos a la cabeza grande grande igual que es nuestra culpa de ese cambio de apariencia lo es el que últimamente se vista con más decencia lo obligamos a cambiar de estilo en cuanto dimos cumplenos duraban los desaeros quince horas por lo que yo he sentado en el pensante por fácil no me siquiera le decimos José María ¿qué trabajito te cuesta? ¿llevarte ya una yaqueta que por las noches? ¿súbete los pantalones que va peor que batillo? y a ver si un día se quita de una vez ese sarsillo tengo un lado que se vacile esos pantalones para arriba quien nos dice largo ya no se negocia el señor le evita alante señala que le vamos a hacer como vayamos y se la arranquemos y tráeme las camisas para que te las planche bien que parecen las montañas de un portado de Belén aunque yo gustosamente todo esto la bombarde también tenemos también tenemos nuestras ventajas por parir a nuestro alcalde eres el celebro en la sombra eres toda una lideresa me refiero a que manda no al bote de mayonesa si el nombre es unidas podemos un día se te ocurrió porque las unidas pueden son la Teresa y ella vea tonalizosa acá está al lado de donde vive porque allí de madrugar no dormía con el ruido solo dice y él te dice si mamá y con la boca pequeña tú le dices ¿algo quieres? dímelo bueno te lo voy a contar y a partida ahí le pides todo lo que quiere y más cambia el nombre de la calle desde el rey mamarracho y ponle sanidad pública que mi dorto es buen muchacho y para guiar mercadona como me duelen los pies hazme una calle que coja desde la truva el corte interno por cierto con la cadera no veas la que estoy pasando no se ve muy bien no le importaría dejarme un tiempo el bastón de mando él no dice que no encuentra sustitutos sustitutas o aquí está su santa madre soy hijo de la gran ciudad y la milagre que es el tema ordinaria para que luego te quita o acaso no hemos llevado cada madre en cada hogar esta sociedad para adelante milagre y para colmo sin cobrar el planeta se sustenta gracias a nuestro trabajo y no por el patriarcado que hay que decirlo todo y resolviendo los conflictos nadie tiene más astucia ¿quién te cree que va a arreglar el lío entre Ucrania y Rusia? la madre rusa dirá Vladimir Vladimir que me hagas caso pedirse ahora mismo perdón y darse unos dos un abrazo no por cierto pero si ayer estuviera mujer las cosas se resolverían de otra manera por eso unámonos madres hay que dar un paso al frente con nuestro propio partido y que se entere la mente que mejor nombre que Mami pa' un partido incomparable vota madres andaluzas mandona empatigable uno que sale de adentro si no encuentra tu partido ¿a qué voy yo y lo encuentro? lo echaremos ganando aquí las municipales más tarde las andaluzas y después las enegares así hasta colonizar todos los puestos del G8 y entonces milagre sí que será lo que nos salga del G8 aunque ya no nos da tiempo para estas municipales aunque siga José Mari de momento a mí me vale puede que no sea presente como prometiera antaño cuando digo que estaría únicamente 8 años qué disgusto más grande tengo mirada ¿qué me ha dado 8 coches? o que lo hagan ya frío si no existe nadie igual ni como alcalde ni como hijo continuaré mi protesta que incansablemente sigo hasta que me dé un tele alcalde siempre contigo bueno antes de despedirme con una conga que tenemos que hacer todo el mundo con milagre hasta acompañarla a su casa que tiene cumpleaños de su nieta así que quiero decir que no podemos dejar de ver aunque leamos en Facebook a una madre defendiendo a sus chiquillos así que el catabá que no tenga esa mardada que tiene de vez en cuando de crear un... una imagen ridícula de lo que no deja de ser una madre como una taca catedral alej a mi argentina ¡Gracias! Le voy a cantar una copla con esta voz que tengo yo, que maravillosa. Ya me voy pa' la viña yo con mi mascarilla, como quiere mi Kiki y Lola Casalilla, y si veo ilegales en plan desafiante. ¡Gracias! Entro allí con el pombo y lo deseo que... ¡Gracias! ¡Gracias! Si te veo parado en una calle oscura, con tu amigo borcando en un vidón de basura, paso con cuidadito tu cuerpo un bombo más bajo, y le meto un soplío y lazo de acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!